¡Qué pasaje feo para la Gigi! ¡Saquen las cámaras, que estoy lista! Bueno, a ella le gusta que la gente pueda disfrutar. Mira, mira, arco y flecha, arco y flecha. ¡Y otra vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horriblemente cayó en el esquinero la Gigi de rostro! ¡Uno, y dos! ¡Y no hay tres todavía! ¡Wow! Y la están poniendo ahora a pasar trabajo de verdad. Ella estaba pidiendo, saquen cámaras y creo que se sentía ya como que la victoria le pertenecía y le pertenecía ahora mismo. Pero no es así de fácil. Hay más trabajo que pasar aquí. Y oye, parece que está dispuesta a pasarlo. Arco y flecha otra vez reforzado. Afuera Piper Neven. Y esto como que hay que revisitarlo. Vean el rostro de la Gigi. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo golpea el esquinero! Oye, y hablando de mujeres, ya que estamos viendo dos increíbles atletas en el ring, ¿cuál es tu favorita para ganar la batalla real femenina? Eso es básicamente imposible de contestar en ambas batallas. La verdad es que como usa el panorama hasta el momento, imposible. ¿Quién dice que no va a ganar Naya Jax? ¿Quién dice que no va a ganar Becky Lynch? ¿Quién dice? Por favor, y tú añade nombres por ahí para abajo. Bueno, Becky Lynch es una de las favoritas, por eso está invitada para nuestra previa. Este mismo sábado, antes del evento, calentando motores. Sin embargo, la más grande sorpresa que podríamos llevar en cualquiera de las batallas reales es ¡Uno y dos! Es una aparición sorpresa de alguna superestrella que nos haga pensar, eso no iba a pasar, pero pasó. ¡Oh! ¡Cómo acaba de pasar este par de patadas de lado y lado! ¡Oh! ¡Ambas han caído! Y Chelsea Green, después de la significativa derrota en la que dejó de ser campeona, luego de haber sido dos veces, según ella, campeona de pareja. Pero no hay que informar las cosas como son. Y ella dijo que dos veces porque una de sus compañeras de equipo se lesionó y ella piensa que se la convierte en dos veces campeona. Pero bueno, el hecho es que desde entonces como que no le ha ido muy bien en el ámbito de las victorias. ¡Oh! La Gigi se ha compuesto, la Gigi se ha compuesto y esta tiene mucha experiencia. ¡Cuidado, Chelsea! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué manerí! ¡De ladito! ¡La dejó Turulata! Y falló el lazo esta vez ella y le desenrolla y le mete tremenda pescosa. Esta es de película, de novela. ¡De Culebrón! ¡Oh! ¡Al esquinero! Aterriza feamente la cabeza de Chelsea. ¡Clásico, Gigi! Este suplex me encanta. ¡Le encanta a esta amiga hacerlo! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Arrru! ¡Ja, ja, ja! ¡Al pecho! ¡Al pecho de Chelsea! ¡En cancha de pierna! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y! ¡Qué cerca estuvo la victoria para Gigi Dolan! ¡Sí! ¡Oye, por los cabellos! Bueno, está que ni se pertenece Chelsea Green. Creo que lo de los cabellos es lo de... ¡No, no, no! Buscaba una estaca india con remate. ¡Hay que sacarla de aquí! Yo no vi nada. ¿Y qué más va a hacer? ¡Hay que sacarla de aquí! ¡La feíta! ¡La feíta! ¡La feíta! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Eso es de lo que no estás hablando! Y se atreve usted a contar hasta el tres, señor Ángel, por favor. ¡The Unpretty! ¡Mira qué sonrisa maravillosa! ¡De pasta de ventrífico! ¡Claro! ¡Y lanza su afeadora! ¡Y se siente la gran cosa! ¡Porque hizo su afeadora! ¡Pero si fue con asistencia! ¡Oh, pero no lo hizo por su cuenta! ¡Qué buenas amigas son! ¡Vean! ¡De verdad el trabajo de ambos poderes fue impecable! Ella buscaba una especie de estaca india para hacerla girar. Oye, tampoco hizo gran cosa. Piper, al menos tocó a su compañera. Mira, ese pudo haber sido el momento fácilmente en que DG Doyle se catapuntaba a la victoria. Y Chelsea Green simplemente por tratar de demostrar que está por ahí.